Como me gustan sus ojos verdes Mira, qué bonita va con su delante Y anda, anda con paz, caminito la fuente La ven, las flores pasan Dios mío, si será, será pa' mí na' más La del oso y yo fe, el de mí Y hermana, dime la verdad Ya di, querela, pregúntale si me quiere Ay, si me quiere, ay, si me quiere, ay, si me quiere Ya qué bonita va La pasadita y no me mira en mi ojo Ay, qué patiga más he pasado Leilelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Qué alegría tengo en el alma Ella ha dicho que me quiere Que haga Dios que estemos juntos Y que nadie nos separe Nadie, nadie ve, nos separe Rosa pa' tu pelo Que te tengo prometido Bala, bala, bala Y una rosa de granado Pa' que te enamore, pa' que te enamore Rosa pa' tu pelo Llenita de mi suspiro Llenita de mi suspiro Rosa pa' tu pelo Llenita de mi cariño Llenita de mi cariño Lle, como me gustan sus ojos verdes Lle, 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 mel Lle, 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 lle Lle, como me gustan sus ojos verdes Lelelelelelelelele Lelelelelelelele Rosa pa' tu pelo Que te tengo prometido Bala, balada y una rosa de granao Pa' que te enamore, pa' que te enamore Leile, como me gustan sus ojos Gracias.